A poco hay otra, puro coro subredero, la única Vámonos, todo listo, ¿está listo todo? Muchachos, hay mucha gente, vámonos por fuera, déjenlo que el toro se haga cachos Nos metemos únicamente que el toro traiga mal al jinete En cuanto lo traiga de lado, nos cavamos y nos agarramos unos de los cuerdos de la cola Órale pues Oh perro, perro, no déjalo Vamos a ver muchachos, hijos de Dios Padre Espérate tú, iba a decir un nombre pero no lo vale Vale pues, vamos hoy, que sea lo que Dios quiera Dijo aquel, Beto, ¿cuánto es Beto? Nosotros sí somos locutores Los narradores Nosotros sí, compadre Compadre Espérate, compadre Estamos pisteando, compadre, ocupamos que el narrador también piste, compadre Estoy pisteando, mira, ya me caretaron mezcal Tengo tequila, tengo vodka, tengo no sé qué tal Porque no me careten a mi hijo, compadre, todo está bien Te hago, mi compadre Pero ya se lo echaron parte de la gente, chingale un choc para alguien Queremos que el locutor se chile hasta su madre Ahorita, compadreritos, con los dos dedos Ahorita, con los dos dedos ¿Cómo estás detrás de la gente? ¡Sobre de García! ¡Su nombre de vida! ¡Niño Maravilla! ¡Hoy llega! ¡Es brinda la boca! ¡Echen el aplauso, sí señor! ¡Yo! Yo lo conocí hace siete años En esos inicios Y hacía lo mismo Refirma a sus medios El duro previdenciado Decía ¡Santo te lo sacó por mí! ¡Hoy lo! ¡Oh! ¡Hoy lo hizo! ¡Hoy lo! ¡Hoy lo hizo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!